Jesús, Padre, Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, gloria al Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió por ellos a un monte alto y se traficuló en su presencia. Sus vestiduras se pusieron desplendorosamente en la alza, con una altura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se desaparecieron en días y Moisés conversando con Jesús. Entonces, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, ¿qué es lo que estamos aquí? Hagamos presos a una para ti, otra para Moisés y otra para ti. En realidad, no sabía lo que decía, porque estaban asustadas. Se formó entonces una nube que los fluyó por sus sombras y de esta nube salió una luz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento, miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la costa, Jesús les mandó que no contara a nadie lo que habían dicho, hasta que el Hijo del Hombre resucitara que éste lo muera. Ellos guardaban este secreto, pero discutían entre sí que quería decir eso de resucitara que éste lo muera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.